¡Suscríbete al canal! 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 ¡Impactante cabezazo! ¡Impactante cabezazo! ¡Cabezazo desviado! ¡Que no pasó nada! ¡Acaba el primer tiempo! ¡Acaba el primer tiempo! ¡Ha pasado rápido con ambos equipos! ¡Compitiendo en calidad y buen juego, señor García! ¡Doctor, cumplió las expectativas la primera mitad! ¡Tiene que tomar una decisión! ¿Buscará meter más de los dos goles que lleva? ¡O irá a la segura intentando defenderlos! ¡Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo! ¡Dos a cero el marcador! ¡Buen primer tiempo! ¡El complemento se espera mejor! ¡Retomamos las acciones del partido! ¡El cabezazo! ¡Y Marco! ¡Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada! ¡Gundogan! ¡Tuturamos! ¡Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones! ¡Habrá que hacerlo mejor la próxima vez! ¡Fierrazo las comunal! ¡Se anticipa a la perfección para cortar el avance! ¡Llegó sin mayor problema! ¡Ve Young! ¡Ve Young! ¡Ah no bueno! ¡Es Joe Félix! ¡Una tajada sobresaliente! ¡Increíble como llegó a sacarla! ¡Eso era un gol inminente! ¡La tendencia para este match fue 71.550! ¡Y va para adelante! ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡La devuelve dentro! ¡Atención que está en zona peligrosa! ¡La que pudo haber sido! Desde el aspecto de vista defensivo no tenía de otra Era una situación en urgencia en la que no podía fallar y la neta no falló No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades no se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo Shalanoglu Durán Martínez Durán ¡Va al flanco del adversario! ¡Buen balón! Mkhitaryan ¡Gol! 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 ¡Toma, chango! ¡A tu banana! ¡Qué golazo, doctor! Solo frente a la portería imposible fallarla Una jugada muy inteligente, muy bien pensada Sabía exactamente en dónde tenía que ubicarse para el toque final ¡Gol! 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 Cuantos minutos más y esto está finiquitado. Shalanoglu. La juega hacia el extremo. Dimarco. Enquitaria. Varela. Atención con esta. Y suena el silbato. El partido ha terminado. ¿Quién sabe lo que habría pasado si hubiéramos tenido cinco minutos más al final? Y un poco a la desesperada logró la victoria. Joe Félix. Es el mejor jugador del partido. No hay nada más que decir. Barcelona. Tienen muy buenos futbolistas por la mitad de la cancha y esa es su máxima fortaleza.